este programa llega a ustedes gracias a estación de servicio texaco tuero srl floristería el rosal creando con amor la reina plaza de la belleza laboratorio de porcelana hermanos hernández eres parte de la familia maca capilar y hills porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humille será ensalzado dice lucas 18 14 hola amigos y hermanos de una palabra tuya basta de nuevo con ustedes para compartir esta palabra como cada domingo el señor nos concede poder entrar poder acercarnos ayudados por el espíritu santo para ver qué dice la palabra más a fondo para tratar de contemplar a través de las mismas escrituras a través de la vida de los romanos lo que sale del corazón lo compartimos para alguien puede ayudar es la finalidad es el deseo nuestro como nos ayuda a nosotros también a ustedes que nos siguen que nos acompañan que nos escuchan que nos ven también esta palabra pueda prender y encender en el corazón la certeza del amor de dios vamos a contemplar ya estamos en el domingo 25 del tiempo ordinario estamos en el ciclo b y vamos a ver a marcos 9 30 al 37 es el evangelio completo del día quien es el mayor cristo que anuncia la pasión ya el segundo anuncio de la pasión y los apóstoles discuten por el camino quien es el mayor entre ellos es una cuestión de todos de quien es el más importante quien es el mayor quien va a ocupar el primer lugar y así entre los apóstoles que eran hombres como tú y como yo con el pecado con las consecuencias del pecado original de ser como dios de ser superiores de no ser pequeños entonces cristo aprovecha y les da una palabra una palabra en cada acontecimiento aprovecha cristo y los enseña les catequiza hemos elegido el versículo 35 llamó a los 12 y les dijo si alguno quiere ser el primero sea el último de todos y el servidor de todos en eso consiste el ser el primero siendo el primero en servir que se hace el último el servidor de todos vamos a entrar un poquito en este afán de querer ser en lo que dice la escritura también en el servicio ya en jeremías 45 5 dice dios y tú andas buscando buscándote grandezas no la no la busque porque voy a traer desgracia sobre toda carne desgracia es la muerte la descomposición la representación de este mundo se termina entonces no te afanes buscando estas cosas de la carne un puesto un lugar un reconocimiento eso no sirve para nada vanidad de vanidades dice el coelete en lucas 14 11 cristo da una palabra cuando fue invitado a una cena y vio que ocupaban los primeros puestos los fariseos y los escribas que le gustaban los primeros puestos entonces cristo aprovecha la ocasión y da una palabra catequiza enseña a sus apóstoles y al final dice pues que hay que hacer porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humilla será ensalzado busquen los últimos lugares y después vendrá el dueño y te dirá ven amigo más adelante no vaya a ser que pase lo contrario y quedes en la fea de que ocupas el primer puesto y te dice ahí no es está reservado para otro vete al último lugar para que después entonces sea exaltado levantado adelantado y llamado por tu amigo pues este amigo es dios nuestro amigo que quiere dios de nosotros el último lugar que quiere cristo que es dios que enseña los apóstoles que nos enseñó hoy hoy el último lugar el último puesto vete allá y después entonces yo te llamo y como sirve sirve sirviendo a todos dicen marcos 10 42 al 45 saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder eso es muy conocido en nuestro país en nuestra historia en otros países también el que tiene un puesto alto un ministerio o un rango militar generalmente hay una no una creencia de que yo soy tú sabes quién soy yo tú sabes quién te habla y son expresiones para decir que soy grande y que tengo un puesto alto pues los gobiernos y los jefes dominan y oprimen dice cristo ustedes no no ha de ser así entre ustedes entre los cristianos entre los hermanos así no dice sino que el que quiera llegar a ser grande el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será el servidor de todos y el que quiera ser el primero el número uno todos queremos en los deportes el número uno en el ranking el número uno el top 5 el top 10 y así están siempre las comparaciones entre los grandes atletas y los grandes deportistas al final queremos ser pues así no en el cristianismo no en el que va camino al cielo no en el discípulo de cristo no así no entre ustedes dice el que quiera llegar a ser grande y hacer el primero que sea el servidor de todo que el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos el siervo y esclavo es lo mismo que tampoco entonces viene cristo y se pone el mismo como ejemplo que tampoco el hijo del hombre ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos este es el puesto de cristo el servicio y el servicio lo da dando la vida muriendo en la cruz dando su última gota de sangre entregando su carne azotado crucificado coronado de espinas humillado hasta el extremo pues este que es el hijo de dios se hizo el último y el servidor y cómo nos sirve cómo ha servido a toda la humanidad dando la vida y eso significa amar servir significa amar amar significa dar la vida amar significa morir sin esperar nada a cambio sólo como una entrega al padre como una víctima de espiación por nuestros pecados y por los del mundo entero en proverbios 13 10 la insolencia la soberbia provoca peleas contiendas entre las gentes entre los apóstoles entre las entre los grupos el papa francisco cuando empezó su ministerio en roma al frente de la iglesia también y lo sigue diciendo constantemente que dentro de los grupos en la iglesia misma hay chismes hay pleitos y quién es el más quién es el más importante quién es el que más sabe no en las parroquias mismas se dan en las familias y al final qué es vanidad quiere ser el primero quiere ser importante quiere ser grande hasta el servidor de todo la soberbia trae peleas la sabiduría en cambio ella acompaña a los que aceptan consejo a los que se dejan enseñar a los que se dejan guiar a los que se dejan instruir por la palabra por cristo por el espíritu santo por el consejo de los sabios por la palabra dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni en la senda de los pecadores se detiene ni en el banco de los burlones se sienta y si el salmo uno más se complace en la palabra del señor su salmo susurra, medita día y noche. Por eso Dios con su inmenso amor, en sus entrañas de misericordia siempre trae una palabra fresca, una palabra viva. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Constantemente citamos la carta a los hebreos porque esta palabra penetra el corazón, las entrañas, los tuétanos, los riñones, los sentimientos más íntimos llega hasta ellos, lo ilumina y nos pone delante de Dios, nos pone en la verdad y nos da discernimiento para acoger el bien y rechazar el mal. Estoy a la puerta y llamo, dice el apocalipsis, si tú me escuchas y me dejas, abres y me dejas entrar, yo entro y hago allí una fiesta, un banquete, pues es lo que Dios quiere hacer con nosotros, entrar por esta palabra y nos da una palabra sobre la humildad, sobre el servicio, sobre el último lugar, sobre el lugar de Cristo. ¿Por qué aconseja Cristo el último lugar? Porque allí lo encontramos, allí está Él, Él se hizo el último de todos, el servidor de todos. Siendo Dios se humilló y se hizo hombre y hecho hombre, se humilló a sí mismo y obedeció, vamos a ver sobre la obediencia más adelante, hasta la muerte, ¿y qué muerte? Muerte de cruz, muerte de pecador, muerte de malhechor. Por eso Dios lo elevó, pues ahí lo encontramos a Cristo. Si queremos estar en el puesto de Cristo, en la altura de Cristo, en el nivel de Cristo, entonces vayamos al último lugar, vayamos a servir, vayamos a morir, vayamos a sacrificarnos y a ofrecernos como Él al Padre como víctima en todas las circunstancias de la vida, en el matrimonio, como hijo, en las enfermedades, en las precariedades, en todo. Allí nos humillamos, buscamos el último lugar, allí encontraremos a Cristo, encontraremos la vida, encontraremos el sentido profundo de nuestra existencia. Debemos hacer una pausa, regresamos en un momento para continuar compartiendo esta palabra que Dios nos concede. Regresamos. Siga disfrutando de este programa gracias a Salud Dental, Doctora Aguas Vivas, Odontología General y Especializada, Avenida Circunvalación Nº 35, Santiago, con los teléfonos 809-582-1845, 829-902-6601. Escríbenos al correo elizabetaguasvivas.hotmail.com BIT, soluciones tecnológicas inteligentes. Llámanos al 809-336-7637 y 829-586-7878 o en nuestra página web www.bits.do Farmacia Jenny, tu salud, nuestra prioridad. Calle 0, esquina 1, Los Salados, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-575-8478. WhatsApp 829-761-3267. Contamos con servicio a domicilio. Estación de servicio Texaco Tuero, SRL. Autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 8 y medio, Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-241-8376 y 809-241-8385. Floristería El Rosal, creando con amor. Avenida Invert 102 en Sánchez Román, Santiago, República Dominicana. Con los teléfonos 809-581-5544. WhatsApp 809-971-2318. Síguenos en Instagram como Floristería El Rosal RD. Laboratorio de Porcelana Hermanos Hernández. Eres parte de la familia. Avenida Las Carreras, edificio E57, apartamento 1A. Con los teléfonos 809-724-3179. Al WhatsApp 809-247-4594. EIM Comercial, muebles y electrodomésticos. Síguenos en Instagram como EIM Comercial LV. WhatsApp 829-636-0726. Entrada Presa de Taveras en la Plaza Germosén. Continuamos queridos amigos y hermanos compartiendo esta palabra, este pan de vida que baja del cielo y que Dios nos concede como hijos suyos. El Padre siempre procura el pan para sus hijos en la familia. Cristo ha dicho a los apóstoles, cuando recen, digan, Padre nuestro. Y el sentimiento del cristiano, el sentimiento del apóstol, el sentimiento del discípulo de Cristo, es la confianza en su Padre, la pertenencia a su Padre, el saber que el Padre se preocupa por nosotros. Entonces, el Padre habla y nosotros escuchamos. Escucha a Israel. Escucha. Y Dios nos muestra entonces y nos da esta palabra que es como un pan. El pan es un alimento que sacia y que salta para la vida eterna. Ya lo dijo en el libro del Deuteronomio y Cristo lo cita en el combate que tiene allí en las tentaciones. Le dice, dice el Deuteronomio que Dios llevó a Israel, los pasó por pruebas en el desierto para que sepa que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Cristo también cuando es tentado, el demonio le dice, di que estas piedras se conviertan en panes. Y Cristo le responde con ese versículo del Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Por tanto, esta palabra nos da vida, escuchándola, acogiéndola, haciendo la vida. Por eso hay que conocerla. Se da a conocer, la interiorizamos, nos ayuda al espíritu y entonces nos ayuda a vivir al estilo de Dios, al estilo de Cristo. Continuamos viendo entonces este de humillarse, de ser el último, de ocupar el último puesto, el que quiera ser grande, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Pues en Santiago 4.6 dice el apóstol, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, a los pequeños, a los que se abajan, a los que sirven, a los que no buscan ningún interés, sino el interés de los demás. Por eso, esto de siervos, de servir, ya en la cultura antigua, el ser siervo, esclavo, era un nombre degradante. Bueno, pero en Israel era algo muy importante, llamarse siervo de Dios o esclavo de Dios. La misma Virgen ha dicho, es aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor, el mismo Cristo. Así se ha expresado, él es el siervo de Dios o el siervo de Yahvé. Pero ya Abraham es llamado en las escrituras siervo de Dios. También Moisés, los profetas, Jeremías, los apóstoles y ya citaba Cristo. Pues este deseo de Cristo para los apóstoles y en ellos todos nosotros. Todo el que escucha, todo el que conozca esta palabra, todo el que siga estos caminos, pues está llamado. Dice Juan 13, 14 al 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Un ejemplo, un signo. Entonces, en Israel, el que lavaba los pies en los caminos polvorientos, las calles, y llegaba y era una forma de acoger o al de la familia o al peregrino, al huésped, pues el pequeño lavaba los pies. Y lavar los pies, ya Abraham cuando pasan los tres ángeles, le dicen, pues venga, le lavaré los pies, reposarán a la sombra, comerán algo y luego seguirán adelante. Entonces, es un signo muy importante de acogida. Cristo lavó los pies, se hizo el último, el pequeño. Y aquí dice, entonces, como yo lo he hecho, háganlo también ustedes. Lavar los pies, que lo contemplamos en Semana Santa, el día, el jueves santo, se hace este signo de lavar los pies en la Eucaristía. Este lavar los pies es un signo de decir, yo estoy dispuesto a servirles siempre. Yo estoy dispuesto a dar la vida por ustedes, a amarlos hasta el extremo. Ustedes también, pues como yo lo he hecho, háganlo también. Les he dado ejemplo para que ustedes estén dispuestos a morir unos a otros, a servirse, hasta dar la vida, hasta perder mis intereses, mi razón, mis fuerzas, como ha hecho Cristo. Ha sido coronado de espina, ha sido clavado en la cruz, sus brazos y sus pies, su corazón ha sido traspasado. Todo lo ha perdido Cristo, lo ha entregado por amor, para rescatarnos, para salvarnos, para liberarnos. Entonces, hagan ustedes como yo, ese es mi espíritu, esa es mi naturaleza. Yo no tengo ningún interés más que hacer la voluntad de mi padre, más que hacer el plan, llevar a cabo el plan que él ha diseñado, salvar. ¿Y cómo salva? Dando al inocente por los culpables. Pues ustedes también. Y Cristo dice, amen a los enemigos, no resistan al mal. Al que te obligue a ir contigo, ir una milla, vete con el dos. Al que te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que te roba lo tuyo, no se lo reclame. Y siempre todos decimos, y es fácil, eso era Cristo y los santos. No, esa palabra si está dada es porque es posible. Amar, servir, perdonar, ocupar el último lugar, el último puesto, como Cristo. Yo lo he hecho, háganlo también ustedes. Yo les he dado ejemplo para que sea así. En Isaías 41, 8, 9. Y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, a quien elegí, linaje de Abraham, mi amigo, que te así, que te tomé desde los cabos de la tierra, allá perdido por Egipto. Desde lo más remoto te llamé y te dije, siervo mío, eres tú. Te elegí yo y no te rechacé. El pueblo de Israel, Dios eligió al pueblo de Israel para el servicio, para ser siervo. Y como ha habido tanto en la historia de la salvación, tanta rebeldía, tantos adulterios, es decir, tanta idolatría, tantos dioses buscados fuera de este Dios que se ha revelado y que ha salvado, entonces vino Cristo que en su persona, encarnado en nuestra carne, ha hecho lo que Dios ha querido, lo que Dios ha pensado. Entonces, Cristo hace y cumple lo que Israel no ha podido cumplir, lo que Israel no ha podido hacer. Este pueblo de Israel fue liberado para esto. Nosotros somos liberados de la muerte, liberados del hombre viejo, liberados de las pasiones de la carne, liberados del odio, liberados de las esclavitudes para servir, para seguir al Señor y servirlo en el prójimo. Todo esto que han hecho con mis hermanos, a mí me lo hicieron. Estuve en la cárcel, estuve en el hospital, estuve desnudo, estuve con hambre. ¿Y cuándo lo hicimos? Pues cuando lo hicieron con estos, mis hermanos más pequeños. Cuando se humillaron, cuando se hicieron pequeños, cuando sirvieron. Esta es la clave, el servicio a Dios en el prójimo, el servicio a Dios en los hermanos. En Lucas 22, 27. Porque, ¿quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Pregunta Cristo. Ya decía que en cada momento, en cada ocasión de la vida cotidiana, Cristo aprovecha y da una catequesis. Pues, en una comida, le dice, ¿quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No es el que está en la mesa, pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Es decir, yo soy el mayor, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, el ungido de Dios, el elegido, el Cristo. Como decíamos en estos días, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Pues, ese que está ahora, pues va a servir. Y Cristo va, le lava los pies y le sirve. Entonces, Él que es Dios, Dios nos ha hecho un gran servicio. Cristo, al final, es el siervo de Yahvé que obedece. Y obedeciendo, pues nos está dando este ejemplo, nos está dando. Claro, el ejemplo no es para que ya esfuércense y hagan eso, sino que después de morir y resucitar, nos da el Espíritu Santo. Cuando ya subió al cielo, después Pentecostés envía el Espíritu. Y este Espíritu les hace hacer cosas grandes, les hace hacer cosas que ha hecho Cristo, les hace cumplir la palabra, les hace entrar en los deseos del Padre, del Hijo y del Espíritu, en la doctrina que Cristo ha mostrado. Ámense los unos a los otros, como yo les he amado. Es el mandamiento que nos deja Cristo. Ámense los unos a los otros. Antes decía, amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, Cristo dice, les doy un mandamiento nuevo. Ámense como yo les he amado. Y Él nos ha amado sirviéndonos en la dimensión de la cruz, entregando su cuerpo y su sangre, siendo clavado, siendo enterrado y resucitó. Después sopla el Espíritu y envía a los apóstoles a ir por todas partes para que este Espíritu del siervo, del pequeño, del Hijo de Dios, se dé en los cristianos, se conozca en el mundo entero. Mirarán cómo se aman, cómo se sirven, cómo se perdonan, cómo se quieren. Este es el Espíritu. Esta es la naturaleza, este es el hombre nuevo que Cristo ha dejado y hoy nos lo recuerda por esta palabra. Debemos hacer una nueva pausa. Regresamos enseguida para continuar un poquito más entrando, intentando llegar a lo más que nos ayude el Espíritu para captar esta idea central que nos da el Señor de ser como Cristo, los últimos, los servidores. Regresamos. Continúa disfrutando de este programa gracias a De la Cruz Inmobiliaria. Nos puedes contactar para cualquier tipo de inversión inmobiliaria y asesoría al respecto. 809-801-0173. Síguenos en Instagram, arroba de la Cruz Inmobiliaria. Estación de servicio Texaco Tuero, SRL. Autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 8 y medio, Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-241-8376 y 809-241-8385. Laboratorio de Porcelana Hermanos Hernández. Eres parte de la familia. Avenida Las Carreras, edificio E57, apartamento 1A. Con los teléfonos 809-724-3179. Al WhatsApp 809-247-4594. La Reina, Plaza de la Belleza. La Vega, 809-573-0935. Santiago, 809-583-1556. Y Jarabacoa, 809-365-0000. Centro Dermatológico Doctora Rosagna Rodríguez. WhatsApp 809-583-0845. Teléfono 809-912-8349. Síguenos en Instagram como Centro Dermatológico Doctora Rosagna. Calle Sabana Larga, número 172. En Sánchez Julia, frente a Oftalmo Láser. Phil Electromuebles. Dos tiendas en San Francisco de Macorís. Síguenos en Instagram como PhilDeluxeRD. Teléfono 809-725-3587. Envío a todo el país. Maca, Capilari Hills. Maca potencia tu belleza interior. La experiencia de amor y cuidado que tu cabello merece. Encuéntranos como Arroba Maca Capilari Hills. Arroba Maca Esencial Deo. Nuestros hermanos sacerdotes que han sido ordenados, primero tiáconos y después en el ministerio del presbiterado sacerdotal, también tienen esta experiencia grabada en su ser y la comparten con nosotros dándonos a lo que sale de su corazón. Esta palabra, el contacto que han tenido con ella, lo comparten con nosotros con alegría. Saludos hermanos. Lo que sale de mi corazón al contacto con esta palabra que el Señor nos da en este domingo, específicamente en la parte que dice que el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos, es ver lo que Cristo nos ha revelado en su persona. Cristo se ha donado, ha venido a servirnos, a ser el servicio más grande que es dar la vida por nosotros, darlo todo, en pocas palabras, para salvación nuestra. Y es el espíritu que él nos quiere dar a nosotros para que encontremos la verdadera felicidad, que es que podamos servir y servir desde el amor, porque quien ama se da al otro. No así cuando vivimos en el egoísmo, cuando se vive en el egoísmo, cuando se vive para que el otro me sirva a mí, cuando vivimos en la opresión, estamos en la amargura, no estamos felices, porque la alegría y la felicidad la encontramos cuando nos damos a nosotros mismos sin recibir nada a cambio. Y esto hace que de cierta manera seamos los primeros porque manifestamos la luz de Cristo a este mundo. La madre Teresa de Calcuta, que era una religiosa muy humilde, se dio por los demás y llegó a ser la primera. Recibió incluso hacia el premio Nobel de la Paz. Y ella lo que buscó en todo fue servir a Cristo. Por eso, cuando el Señor nos da el Espíritu Santo, podemos, podemos entrar verdaderamente ahí. Que muchas veces es difícil, pero el Señor lo hace. El Señor lo hace. Nos ayuda con su gracia. Contento de colaborar con una palabra tuya, Basta. Los hermanos laicos que con alegría también han encontrado sentido a su vida por la palabra sirviendo en su casa, en el trabajo, en la comunidad, en la parroquia, sirven, pero esto lo han descubierto por la palabra y por el Espíritu que le hace ver, ejercitarse y ocupar también estos puestos que nadie quiere. Dar la vida, servir y desgastarse por los hermanos. Comparten con nosotros su experiencia que sale de su corazón. de una palabra tuya, Basta. El Evangelio de este domingo de septiembre me presenta y me hace recordar a San Agustín. San Agustín en uno de sus sermones habla a los pastores y les invita a poder afianzar a sus apóstoles, a sus discípulos, a su rebaño en la roca que es Jesucristo. En el sentido de no venderle una falsa promesa de que van a estar bien, de que van a pasarla bien en este mundo, que tendrán muchos bienes y todo. Sino que Jesucristo invita a través de San Agustín a los pastores a poder comunicar la verdad a sus ovejas, diciéndoles la verdad, lo que Cristo dice en este Evangelio. El Hijo del Hombre tiene que ser entrado en la pasión, tiene que pasar por una serie de situaciones, va a morir y también va a resucitar. Les anuncia la pasión, les anuncia el sufrimiento, el sufrimiento que es propio de todo cristiano. San Agustín inclusive en su carta dice si alguno no quiere sufrir, pues que se desapunte de ser cristiano, porque en este mundo por el solo hecho de ser cristiano conllevan una serie de sufrimientos, de persecuciones que son propias del discipulado. De manera que este Evangelio es una palabra que me invita a mí, invita a todos nosotros a confiar en el Señor para que aún en la persecución pues podamos nosotros dar testimonio de Él y no salir corriendo como algunos dejaron solo solo al Señor y permanecer ahí al pie de la cruz como Juan, como María, Magdalena, como María y otras santas mujeres que permanecieron ahí en la cruz, al pie de la cruz. y esto pues es el camino de la santidad que nos lleva a ser como niños, como dice el Evangelio también en la parte final, a ser como niños, a dejarnos guiar por el Señor, a obedecerle, porque la carta de la palabra de Barú, por ejemplo, nos invita también a esto, a obedecer la ley de Dios, porque si no obedecemos la ley de Dios entraremos en el destierro, en el sufrimiento también, porque por no obedecer la palabra de Dios, sus mandatos, sus decretos, pues el pueblo fue exiliado y fue expulsado y padeció muchos sufrimientos. O sea que al final yo concluyo con esta con este pensamiento. Se sufre más en este mundo desobedeciendo los decretos y mandatos de Dios que el sufrimiento que es causado a causa de Cristo. Dice San Pablo, los padecimientos de este mundo presente no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en los hijos de Dios. De manera que la invitación es esta y mi conclusión es esta y mi lo que esta palabra a mí en particular me dice es preferible sufrir por Cristo que sufrir por desobedecer a Cristo. Me alegra mucho escuchar esta palabra hoy que para mí es un consuelo y una invitación a seguir a Cristo y no tener miedo a la persecución de este mundo por el hecho de ser cristianos. Repito, por ser cristianos seremos perseguidos tú y yo. Pero ánimo, yo he vencido al mundo dice Cristo y esa es nuestra alegría, nuestra esperanza de que el Señor nos va a recompensar con la vida eterna porque hemos pasado con Él por la muerte y entraremos también con Él en la resurrección. Me alegra mucho poder cooperar y participar de una palabra tuya basta. Dios bendiga. El evangelio de este domingo da continuidad a lo que escuchábamos el domingo anterior con relación al anuncio de la pasión y empieza este evangelio hablando de esta Galilea para los judíos en el tiempo de Jesús Galilea era la tierra olvidada, abandonada, la mezcla de culturas y sin embargo esta Galilea fue el centro de la predicación de Jesucristo luego vemos como en este momento determinado que Él llama a los discípulos dice los llama y los sienta con Él dice el evangelio hace alusión a este llamado inicial donde Él los elegía para la vocación para una vocación específica que era la vocación al servicio a donarse por el otro anunciando el reino renunciando a este yo a todos los bienes de la tierra pero renunciando a este yo y es impresionante porque normalmente ellos venían discutiendo dice el evangelio los discípulos por eso Él los sienta para recordarles la misión a la cual Él los había llamado es importante el tema de la discusión porque normalmente la discusión entre dos personas se da porque hay que defender una posición hay que defender un puesto hay que defender este yo intrínseco este egoísmo por encima del otro sin embargo Jesucristo les recuerda que Él había venido a dar su vida a donarse olvidarse de sí mismo para darse al otro parecería como si el cristianismo entonces fuera una una vida de sufrimiento cuando no es así particularmente mi experiencia no ha sido esa yo sufría o sufro cuando entro en mi yo cuando defiendo este yo cuando me quedo en mí cuando no puedo trascender sin embargo poder donarme dar la vida es como la he encontrado dar la vida mi vida era poquita con relación para lo cual a mí Dios me había llamado porque Jesucristo nos está llamando a la vida en abundancia a tener la vida dentro de nosotros al cielo está Jerusalén que ha sido testigo de la muerte y de la muerte la pasión y muerte de nuestro Señor es la misma que es testigo de la resurrección por eso cuando Cristo abraza a este niño es abrazando a esta Galilea del comienzo a los indefensos a los débiles a los olvidados a mí a mí el Señor me ha abrazado mi debilidad en mi pequeñez y me ha dado la vida por eso me llama a dar la vida a encontrar la vida dándola a que pueda experimentar que la última palabra no la tiene la muerte sino la vida quien quiera hacerse grande que sea el más pequeño y el servidor de todo lo que sale de mi corazón al momento de escuchar esta palabra es el servicio con humildad esta palabra de hoy me invita a servir a servir a los demás a servir a aquel que necesita de mí a no hacerme grande ante el mundo a no crear fama ante el mundo sino hacerme humilde ante los ojos de Dios y como yo logro esa humildad ante los ojos de Dios y esa grandeza pues sirviendo al prójimo sirviendo al hermano con amor entregándolo todo a cambio de nada a cambio de recibir pues el premio el mérito de Dios el mérito que que me tiene Dios en el reino de los cielos invita a hacerme pequeña ante los demás a no vanagloriarme a no sentirme grande ante aquel que tiene una dificultad una situación ante aquel que pasa por un proceso al igual que yo lo he pasado en un momento de mi vida sino que me invita a a recibir aquel con amor a donarme al servicio a los hermanos a implementar ese gran amor que pues que jesucristo vino implementó el más importante el amor ante todo me invita a servir con amor con humildad con sencillez ante los demás muy agradecida de haber colaborado con una palabra tuya más siga disfrutando de este programa gracias a BITS soluciones tecnológicas inteligentes llámanos al 809 336 7637 y 829 586 7878 o en nuestra página web www.bits.do farmacia jenny tu salud nuestra prioridad calle 0 esquina 1 los salados santiago república dominicana teléfono 809 575 8478 whatsapp 829 761 3267 contamos con servicio a domicilio centro dermatológico doctora rosagna rodríguez whatsapp 809 583 08 45 teléfono 809 912 8349 síguenos en instagram como centro dermatológico doctora rosagna calle sabana larga número 172 en sánchez julia frente a oftalmoláser floristería el rosal creando con amor avenida invert 102 en sánchez román santiago república dominicana con los teléfonos 809 581 5544 whatsapp 809 971 2318 síguenos en instagram como floristería el rosal rd la reina plaza de la belleza la vega 809 573 0935 santiago 809 583 1556 y jarabacoa 809 365 0000 fil electromuebles dos tiendas en san francisco de macorís síguenos en instagram como fil deluxe rd teléfono 809 725 3587 envío a todo el país macca capilari hills macca potencia tu belleza interior la experiencia de amor y cuidado que tu cabello merece encuéntranos como arroba macacapilari hills arroba macacencialdeo se rebajó a sí mismo decíamos citando a filipenses 2.8 haciéndose obediente hasta la muerte y que muerte ya conocemos muerte de malhechor de pecador de cruz al lado dos malhechores y Cristo ahí como uno más así lo consideraron los romanos así lo consideraron los hebreos las autoridades religiosas el sumo sacerdote los escribas los fariseos los herodianos era un traidor a la patria era un blasfemo que se hace llamar hijo de Dios pues este se humilló hasta someterse incluso a esta forma de morir y Cristo lo que nos hace entonces nos muestra el camino de la obediencia Cristo se hace obediente para traernos la salvación en el servicio se revela como camino de liberación camino de salvación camino de libertad Él nos muestra eso entonces queremos nosotros por tanto conociendo la palabra conociendo el espíritu de Jesucristo intentamos entrar en lo más que podamos llegar dice en Mateo 8 16 y 17 al atardecer le trajeron muchos endemoniados Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos de todas las enfermedades para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías Él tomó sobre sí nuestras flaquezas Él cargó con nuestras enfermedades sus heridas las de Cristo nos han curado obedeció para salvarnos obedeció para curarnos obedeció para expulsar a los demonios el demonio el pecado de este ángel de luz Bel ha sido que no ha querido someterse no ha querido obedecer a Dios y ha querido ser como Dios y la tentación de Adán y Eva que encontramos en el Génesis es esta serán como dioses conocedores del bien y del mal Dios es no quiere que ustedes se realicen pues mintió los engañó y quiso llevarlos a su terreno y los llevó y al final experimentaron la muerte la desnudez significa la muerte la soledad profunda esto para ser curados Cristo entonces obedeció para redimirnos obedeció para salvarnos obedeció para devolvernos el paraíso la comunión con Dios obedeció cargó con nuestros crímenes cargó con nuestras debilidades sus heridas entonces nos han curado la obediencia es fundamental también en las congregaciones en los conventos en la iglesia la obediencia es fundamental para que aparezca la salvación de Dios para que aparezca el Espíritu de Dios la humildad sobre todo la humildad salva una familia salva una parroquia salva un convento salva una empresa la humildad la soberbia la arrogancia la ley por encima de todo la la violencia nada no se logra mucho hay un ruido aparente pero al final entonces entre ustedes no puede ser eso se da en el mundo en la iglesia en la comunidad cristiana no dice Cristo no así entre ustedes por tanto servir a Cristo no es una obligación nada nos obliga en este mundo Dios nos ha hecho libres nos ha dado la libertad extrema para que hagamos lo que queramos pero nos muestra el camino de la vida entonces está llamado al servicio es un regalo de Dios y estamos llamados a aceptarlo libremente no lo no lo impone Cristo le enseña les habla y les deja les muestra el camino quieres entrar quieres venir quiere esta naturaleza quiere este espíritu pues yo se lo voy a dar dice en San Lucas 17 10 cuando ya hacen una misión y hacen un encargo de Cristo y evangelizan y salen de dos en dos y regresan somos unos pobres siervos hemos hecho lo que teníamos que hacer pobres siervos humildes siervos porque hemos hecho lo que Dios nos ha encomendado lo que Dios nos ha dicho predicar expulsar a los demonios hacer el bien servir pues nosotros estamos llamados también a esto en 1 Corintio 9 19 Pablo entonces dice siendo libre de todos me he hecho esclavo de todos para ganar a lo más que pueda siendo libre libertado o liberado por Dios de la escravitud del demonio de la muerte entonces Pablo también se hace esclavo ahora del evangelio esclavo de la evangelización por decir siervo de Dios para dar a conocer este esta buena noticia esta palabra le llama a él palabra de salvación este evangelio que tiene un poder de centrarnos y de meternos dentro de la vida de Dios sembrarnos esta semilla de nuestra salvación por eso ya en San Juan 12 26 Cristo dice si alguno me sirve que me siga y donde yo esté estaré estará también mi servidor allí estará también mi servidor donde está Cristo en la voluntad de Dios donde está Cristo en la cruz donde está Cristo después de resucitar en el cielo el que me sirva que me siga sígueme toma tu cruz cada día y sígueme sirve como yo da la vida como yo predica como yo ama como yo entonces obedece como yo el que se haga el que haga este servicio pues en la iglesia se llama la diaconía la palabra siervo significa igual diácono diaconía servidor pues todo el cristiano por eso el presbítero pasa primero por esta ordenación diaconal y se se da esta gracia este carisma para iniciarnos si quiere en el servicio de los demás en el servicio de los pobres en el servicio en general nos dan esta ordenación nos consagran para el servicio ministerio de Dios hoy hay ministerios en los gobiernos de educación ministerio 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 pero servicios por eso Cristo dice yo no he venido a que me sirvan sino a ser servido a ser un ministerio de parte de mi padre vengo a dar una diaconía vengo a ser ministro del evangelio ministro de la vida eterna por eso esta diaconía estos carismas han surgido en la iglesia por obra del Espíritu Santo y que ha pasado entonces Cristo dijo vayan por el mundo entero y prediquen anuncien hagan este servicio hagan esta obra de caridad vayan y ocupen los últimos lugares y díganle a la gente quien es Cristo quien es Dios ven a conocer la vida anuncien el reino de los cielos bauticen a la gente métanlo en la vida cristiana sumérjanlo en esta comunión de amor esta es la vida esta es la experiencia de Cristo esta es la experiencia de los cristianos esta es la experiencia que nos quiere dar por eso la palabra se proclama la palabra se riega como una semilla en la tierra ojalá que seamos como esta tierra dice la parábola del sembrador que dio fruto unos 30 unos 60 y algunos 100 la Virgen María ha sido la mejor tierra que ha dado el 100 por 1 ha dado a Cristo pues el cristiano que escucha como la Virgen acoge esta palabra acoge esta invitación al servicio podemos dar el 100 por 1 podemos dar el fruto del amor el fruto del servicio el fruto de la evangelización el fruto del amor el fruto de la cruz pues ánimo que el Señor nos da esta palabra como una invitación gratuita a estar con él a servir a buscar el último lugar el último puesto porque ahí está Cristo y ahí lo encontraremos y él nos da entonces la posibilidad de que esto se realice poniéndonos personas a nuestro alrededor nuestros hermanos para que podamos ejercitarnos en el amor que sea el espíritu que sella en nosotros esta palabra esta buena noticia y que nosotros la acojamos como un regalo de Dios y no tengamos miedo a perder la vida como Cristo en el servicio en el don de servir y de ocupar el último puesto nunca estaremos solos allí siempre estará Cristo el Señor debemos terminar será entonces hasta una próxima entrega de nuestro programa una palabra tuya basta con la certeza de que la palabra de Dios entra en el corazón y lo nos cura y nos anima a seguir a Cristo y a servir a los hermanos será hasta una próxima entrega hasta entonces este programa llegó a ustedes gracias a Estación de Servicio Texaco Tuero SRL Floristería El Rosal Creando con Amor La Reina Plaza de la Belleza Laboratorio de Porcelana Hermanos Hernández Eres Parte de la Familia Maca Capilar y Gils Música Saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua ¡Gracias!